El Ayuntamiento de Acuizio, que encabeza el alcalde Jesús Hernández Eguiza, a través de la Dirección de Desarrollo Social y Económico, implementó un programa denominado Mi Techo Seguro, el cual tiene como objetivo acabar con los techos de cartón que causan inseguridad y deterioro en los hogares. El director de Desarrollo Social y Económico, Bolívar Mauleón Ávila, refirió que el cabildo tuvo bien aprobado el recurso para el mejoramiento de viviendas a fin de erradicar las casas de cartón que se encuentran principalmente en las comunidades que tienen mayor necesidad o que están catalogadas como de alta marginación. Comentó que el programa ya se está ejecutando, pues con el inicio de la temporada de lluvias se pretende entregar lo antes posible paquetes de 15 láminas galvanizadas a los primeros 244 beneficiarios del programa, los cuales colaboran una cuota de recuperación de 45 pesos por lámina. Finalmente, el director de Desarrollo Social y Económico, Bolívar Mauleón, agregó que la aplicación del recurso es con total transparencia, pues el cabildo se estuvo de acuerdo en mejorar la calidad de vivienda. Desarrollo Social y Económico, Bolívar Mauleón, agregó que la aplicación del recurso es con total transparencia, pues el cabildo se estuvo de acuerdo en el que se encuentra 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 en el que Gracias.